Gracias por ver el video. Te permite ver una visión del acto educativo y didáctico completamente distinta. Pues uno siempre lo invitan a cursos, pero nunca pasa por un proceso de selección. Nunca te enfrentas a ti misma y a tu conocimiento a una entrevista. Lamentablemente nosotros en la educación algunas veces caemos en lo rutinario, que es justamente lo que nos decían en Conexión Docente, que debemos salir de esas rutinas, debemos salir de siempre lo mismo, siempre implementar la misma estrategia, repetitivo, generar cambios, generar innovación en el aula que despierte el interés del estudiante. Voluntariamente formarse en herramientas tecnológicas, en justicia social, en liderazgo y en didácticas para el aula. Algo que me motivó a mí para entrar en Conexión Docente fue que podían participar varios docentes de diferentes departamentos. Lo único que se distinguía en nosotros era el dialecto, la manera de hablar. A partir de Conexión Docente se renueva, digamos, esa esperanza en uno, esa forma de enseñar. Las clases de conexión son más dinámicas, más participativas, donde el estudiante es principal. Va más allá de la parte cognitiva o de habilidades en cada una de las asignaturas o de las áreas que manejamos. Esto ha ayudado mucho porque el profesor se ha convertido en un líder. Ese proceso de liderazgo lo estoy llevando a cabo dentro del aula de clase y que esto me ha permitido tener una nueva concepción de lo que es el liderazgo en el aula y que eso permita esos espacios de retroalimentación con mis compañeros. Para que ellas también tuvieran en cuenta algunas estrategias de enseñanza. Se preocupan por nosotros, por el ser, por nuestro aprendizaje, por nuestro quehacer con los niños y los jóvenes de nuestro país, que es lo más importante y lo más interesante. Tener esa apertura a ese aprendizaje y además compartir con otros compañeros. Gracias por ver el video.